¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Ya ha salido a la venta el Crankdown 3 y, sinceramente, me ha decepcionado muchísimo, amigos. Me ha decepcionado muchísimo y las cosas hay que decirlas, amigos. Hay que decirlas. O sea, yo realmente amo a Microsoft, amo a Phil Spencer y amo a Xbox. Pero cuando hacen las cosas mal, cuando hacen las cosas mal, hay que decirlo también, ¿vale, amigos? Y resulta que Crankdown 3, juego al cual yo le tenía muchísimas ganas, le tenía muchísimas ganas a este exclusivo, para mí ha sido decepcionante. O sea, es decepcionante, en serio. Lo podéis comprobar vosotros mismos. O sea, el juego está en el Xbox Game Pass. Es lo bueno, ¿vale? Que está en el Xbox Game Pass. Es la única noticia buena que puedo decir de este juego, que está en el Xbox Game Pass. Porque, claro, si te tienes que gastar 60 euros en este juego, sinceramente, os lo recomiendo que no lo hagáis. O sea, realmente, gráficos penosos, físicas horribles, jugabilidad nefasta. Realmente, sinceramente, me esperaba muchísimo, muchísimo de este Crankdown 3. Y encima que este título tuvo retrasos. Y luego, pues, para mí ha sido decepcionante. Decepcionante, amigos. Y la verdad es que veréis que veis en la imagen que está el Scalebound, ¿vale? No entiendo cómo Microsoft, con la pintaza que tenía el Scalebound, con la pintaza que tenía el Scalebound, que tenía una pinta increíble. Y sabiendo a Microsoft que a Xbox One lo que le faltan son nuevas IPs, nuevos juegos exclusivos, pero nuevas IPs, ¿vale? Este Scalebound hubiese sido la hostia, porque por lo que se había mostrado de algunos Game Press y tal, el juego pintaba que iba a ser increíble, amigos. Iba a ser increíble. Entonces, ¿por qué Microsoft no canceló el Crankdown 3 en vez del Scalebound? O sea, el Scalebound es un título que de por sí solo te vende consolas. Te hubiese vendido consolas, Microsoft. Te hubiese vendido consolas. El Crankdown 3 es decepcionante, en serio. Es decepcionante. Sinceramente, para lo que han hecho con el Crankdown 3, mejor que no hubiesen hecho nada. Yo realmente espero que ya no continúen con esta saga, porque para mí el primero fue la hostia, pero el segundo fue horrible. Y este Crankdown 3 es decepcionante, amigos. Es decepcionante. Lo repito otra vez, amo a Microsoft. Para mí es la mejor compañía, sin ninguna duda. Amo a Phil Spencer. Pero la decisión de cancelar el Scalebound y continuar con el proyecto de Crankdown 3 ha sido una decisión muy mal tomada que ha perjudicado a los usuarios. Sinceramente, a Xbox One le faltan juegos exclusivos y le faltan nuevas IPs. ¿Por qué cancelar si es el Scalebound? Tenía una pinta increíble, amigos. Tenía una pinta increíble. ¿Y me cancelan el Scalebound? ¿Continúan con el proyecto de Crankdown 3 que durante un tiempo parecía que también se iba a cancelar? Continúan con ese proyecto y el juego es nefasto, amigos. Es nefasto. Los usuarios de Xbox One nos merecemos mucho más. Menos mal que tenemos sagas como Halo, Forza, la saga Forza y Forza Horizon y luego los Gears. Pero realmente Microsoft menos mal que ha comprado estudios y esperemos ya que este haya sido el último exclusivo malo para la Xbox One. Porque, sinceramente, después de muchísimo tiempo que nos hayan sacado este Crankdown 3 como lo han sacado que para mí es pésimo. O sea, es increíble, amigos. Es increíble. Menos mal que con la compra de los nuevos estudios la cosa pinta muchísimo más y bien y mejor. Vamos a tener mejores juegos exclusivos pero este Crankdown 3 sinceramente ha sido decepcionante, amigos. Ha sido decepcionante. Y si Microsoft hace una cosa mal hay que decirle, amigos. Por mucho que sea nuestra compañía favorita cuando una compañía hace algo mal hay que decirlo, amigos. Y bueno, dejadme los comentarios a vosotros ¿qué os parece el Crankdown 3? A mí me ha parecido decepcionante. ¿A vosotros? Dejadme los comentarios dale like, compartir y como dirían los fanboys de Sonia Tete venga todos juntos Tete Tete eres un hater hater Tete Tete eres un puto hater adiós Tete Tete